este es el testimonio que practicaba metafísica en este caso específicamente que seguía un maestro ascendido que son demonios vestidos de luz nos cuenta que en una ocasión fue a una sesión de un maestro que tenía una luz misteriosa y una fuerza que lo envolvía y se desvanecía por completo en el instante en que vio en estos ser en este ser transfigurado se sintió el más afortunado de los ángeles se sentía ser elegido entre tantas personas de este maestro y estaba emocionado por seguir a este ser de luz llamado yujal cool cuyos libros había apreciado y estudiado con tanta reverencia y amor y él admiraba esa sabiduría y se sentía privilegiado de servir a ese supuesto dios entre comillas recordaba como hacía pocos días había tomado un voto privado de celibato para esta persona que parecía que era dios y que le había recompensado de verdad por la decisión de renunciar a las mujeres y buscar cosas de dios haciéndose discípulo de uno de sus maestros sabía que podía afrontar muchas pruebas y ese sentimiento de insatisfacción que siempre sentía en un en esos pocos minutos él pensó que se habían ido a través de la comunicación telepática de este ser de luz entre comillas él había entendido que había encontrado el ser que estaba buscando tomando en cuenta que esta persona también había los leídos de los libros de alice bailey que era una mujer que había publicado estos libros en el año 1919 al año 1949 que aportaba mucho al movimiento de la nueva era y lo raro es que ya había sido cristiana pero se envía involucrado en esto porque traía estas ideas revolucionarias o más bien fantásticas de las cuales las personas entran por curiosidad pero continuando con el testimonio decían que este ser el yujal cool era un ser que había nacido hace más de 350 años en el tíbet donde un tiempo fue abad de un monasterio budista y él afirma que a través del proceso de meditación estrictas prácticas espiritualistas a través de la ayuda de seres celestiales que son demonios había desarrollado la manera de manejar su conciencia y de alcanzar la inmortalidad todo esto es mentira es una persona que efectivamente había viajado a la india aprendió algunos trucos y llegó a quitarle el dinero a las personas en eeuu yujal cool aseguraba que había recibido la inmortalidad por medio de una ceremonia de iniciación realizada en el reino de los cielos donde ellos simplemente van a estos lugares del tibet cerca de la india y entonces hacen algunos rituales satánicos que estas personas que escriben estos libros y hablan de maestros de sabiduría que sean hermandades por ejemplo como jerarquía de maestro hermandad blanca también líderes que ellos ellos mismos se proclaman como cristo y en este caso el caso de yujal cool afirma que es jesucristo es miembro de la jerarquía de los dioses cosa que es mentira él estaba agradecido porque permanece pertenecía a este ser de luz sin embargo al día siguiente cuando él se levanta esta es la parte que yo creo que ustedes comprendan porque al principio todo es armonía todo es paz todo es amor cuando llegó al trabajo empezó a sentirse cansado en condiciones extremos o sea una cosa que mientras más horas pasaban más fatigado estaba más exhausto tanto mental como corporalmente y él entendía que esto era porque él había le había dedicado mucho tiempo en el día anterior a estar con ese ser de luz y que ya de ese momento tenía que ser dependiente de esa persona para poder mantenerse todo el tiempo relajado él dice que la visita a este ser de luz el yujal cool había disminuido sus energías y malinterpretó la ceguera de san pablo tras su encuentro inicial con cristo escuchen bien que esto es grave donde él había empezado a tener alucinaciones y ya no sabía lo que era real de lo que era imaginario porque ellos es verdad que te van a penetrar en ti si tú no tienes ninguna fuerza del espíritu santo sin tú no tienes ninguna protección ellos te van a usar entonces de ahí en adelante él entendía que si él no se acercaba a este tipo el yujal cool si él no leía esos libros si él no buscaba este señor que los estaba manipulando todos física y emocionalmente entonces no se iba a sentir bien nosotros todavía seguimos buscando el manantial de la vida eterna que es jesucristo otros buscan la fuente de la juventud que no existe este hombre que es un charlatán que voy a seguir hablando de este caso pero yo quiero enfocarme en este en este vídeo de cómo hay personas que se declaran inmortales cómo hay personas que se declaran ser el mismo cristo y cómo te van a ti mismo absorbiendo tu misma energía miren nosotros no tenemos una energía espiritual como ellos dicen sino la energía corporal ellos te la van utilizando así como hay brujos que dicen que los demonios les chupan la sangre así mismo estos seres de luz entre comillas que son demonios lo que van a hacer es que te van a quitar el ánimo te van a absorber la energía vital de tu mantenerte de pie las ganas de vivir las ganas de trabajar las motivaciones para controlarte a un nivel que tú dependas solo de ellos y el primer día miren yo escuché una vez a un sacerdote que el pobre lo habían confundido porque alguien le dijo que él había ido a suecia estocolmo y que el anticristo estaba ahí porque él vio a este señor que estaba traslúcido y que había mucha gente de dinero no es son los mismos maestros que van a estos sitios que están contaminados hacen rituales satánicos llegan a controlar a las personas y posteriormente a menos que en alguien ore por ti que tú reconozcas que jesucristo estuvo en ti y te alejaste de él que tú seas dócil y humilde diga señor sácame de aquí no vas a salir porque no te van a soltar esta persona está hablando de su primer encuentro con esta persona de un ascendido entre con maestro ascendido entre comillas que le llamaban yujal cool decía que le había absorbido energía y en estos libros ellos hablan acerca de medio y energía y de chacra y muchos de los adolescentes que están viendo estos ánimes japoneses se están alimentando de estas asquerosidades se van alejando de jesucristo empiezan a ver a dios real como malo la iglesia como mala se alejan de los sacramentos y después usted lo verá a las generaciones siguientes todas tomando medicamentos psiquiátricos porque los demonios que van tomando parte en ellos van a empezar con estas alucinaciones que dice esta persona hasta que alguien en su familia se da cuenta que algo no está bien que es lo que le pasó al que da este testimonio y dice voy a orar por ti cuando usted empieza a orar por una persona que está involucrado tanto en brujería como en nueva era usted va a tener ataques pero sólo por un tiempo porque dios está por encima de cualquier asqueroso de eso por encima de cualquier espíritu engañador y esta persona está diciendo al principio te lo pintan muy bien porque que la nueva era y la brujería lo mismo pero con otra máscara cuando tú es donde un brujo que tú dice yo quiero que a alguien le pase algo malo le pasa yo quiero que esa persona venga donde mí y viene pero después de ahí te van a estar a que tú siempre estés metido donde el brujo haciendo lo que los demonios quieran te ponen de relajo y te hacen gastar dinero eso pasa con la nueva era te absorbe la energía te quitan el dinero se tú te hace dependiente de ello y no encuentran cómo salir hay una forma de salir renuncia a esos demonios que se visten de ángel de luz pídele al señor al espíritu santo que te haga ver el camino pídele a jesucristo que te ilumine la conciencia porque la iluminación de la conciencia que ellos quieren es alejarte de la luz de cristo y hacerte dependientes a ellos a un nivel que yo conozco personas que están practicando eso y me y me hablan y me insultan de una forma porque yo le digo que hay algo oscuro en eso porque no entienden que ya ellos están atados y da mucha pena y mucha lástima también porque se hace muy difícil que uno tenga el tiempo reducido para orar por tantas personas para tomar conciencia de tantas cosas y por eso yo me dedico a advertirles de eso ya que yo no tengo el tiempo suficiente para orar por cada una de la gente que está involucrada en esta perdición le digo ustedes no permitan que sus hijos entren en estas cosas háganle tomar conciencia no son seres de luz se hacen pasar por cristo y son estafadores después usted ven la familia que hay una grieta que hay una división que los aíslan que los manipulan que los controlan y nosotros en vez de darle nuestra ayuda lo vemos como malo y por eso yo les digo en el día de hoy todos esos maestros que vienen de para allá de la india que vienen del tibet que vienen a veces hasta de china ofreciéndote estas cosas lo hacen para involucrarte de una manera que tú piensas que no puedas vivir sin ellos y es porque ya han penetrado tu vida para hacerte daño que el señor lo bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve